¡Hey! ¿Qué tal? Esto es La Dosis, noticias de tus bandas favoritas. El Ipnob del MachacaFest 2023 en México, Monterrey, estaba repleto de artistas de alto calibre que tenían a los fanáticos ansiosos por presenciar el espectáculo en el parque que se llama Fundidora. Sin embargo, muchos resultaron decepcionados cuando la banda de New Metal, Korn, canceló su presentación tan solo unas horas antes. México, nuestros maravillosos fans, con el corazón roto les informamos que debido a fallas técnicas con nuestro avión no podremos llegar a Monterrey para tocar en el MachacaFest esta noche, escribió la agrupación a través de sus redes sociales. Continuaron el comunicado expresando que intentaron buscar diversas soluciones para llegar a tiempo pero que no lograron encontrar una manera. Así que la gente se quedó enchilada sin ver a Korn, pero aquí lo puedes escuchar. El rockero nicaragüense Alejandro Mejía se presentó en formato acústico en un bar de linda vista. Mejía tenía rato de no tocar, pero aparentemente ya tomó nuevamente actividad y estará haciendo conciertos. Estate muy atento a los toques de carga cerrada de Alejandro Mejía aquí en Rock FM. Nuevamente estamos en el Circuito Rock FM y en esta ocasión será el sábado 15 de julio en el Mamut Bar desde las 8 de la noche. Las bandas que van a estar tocando en este Circuito Rock son Afro Tambo y desde Masaya Los Milos. La entrada es totalmente gratis, así que desde ya agenda tu gira rockera, Circuito Rock FM, tercera edición, Milos y Afro Tambo.